y buenas noches la crisis del campo el malestar del sector primario hoy día de la radio en la tertulia más veterana de radio v da el pasacalles martes y 13 martes 13 de febrero casados y embarcados en la protesta octava jornada de cortes de carretera y tractoradas las tres organizaciones agrarias representativas asaja upa y coac y cooperativas agroalimentarias habían convocado hace semanas un corte programado de la autovía a4 a la altura del polígono guadiel en guarromán para mañana 14 de febrero pero este aquí que ocho días antes el martes 6 de febrero la pasada semana la revuelta tomaba forma en la carolina en villanueva arzobispo en huelma o en alcalá real y así sin solicitudes previas hechas en tiempo y forma la autodenominada plataforma 6f el colectivo en lucha de chalecos amarillos ha seguido ininterrumpidamente convocando concentraciones y cortes de carreteras en la provincia un día tras otro como en el resto del país en diciembre fue en alemania en enero en francia y este mes de febrero en españa el sector primario se levanta contra un estado de cosas que hace inviable la supervivencia de su actividad entre el mare magnum de sus demandas sobresale el incremento exponencial de los costes de suministros la competencia desleal por importaciones extracomunitarias sin trazabilidad sanitaria porque no se exige la inclusión en los contratos comerciales de las cláusulas espejo la nueva paz con recortes en la subvención que a veces superan el 30% en algunos casos sus requisitos medioambientales y eco regímenes y eco esquemas la agenda verde o agenda 2030 la farragosa burocracia para la gente del campo para la gente de la agricultura y la ganadería el déficit hídrico y la incapacidad política para consensuar un nuevo y ambicioso plan hidrológico suma y sigue ayer fue húmeda hoy puerto carretero pese al intento de capitalización política sobre todo por parte de box lo cierto es que la hoja de ruta del movimiento no la trazan ni partidos ni organizaciones agrarias como puede ser que un grupo de whatsapp haya sabido aglutinar a tanta gente se preguntaba en las últimas horas y en voz alta un conocido dirigente agrario cortan carreteras dejan un corredor para ambulancias urgencias y aprovechan la atención de los medios para poner alta voz a sus peticiones los manifestantes en otras comunidades como navarra negocian ya con el gobierno autónomo pero aquí nadie todavía se lo ha planteado y eso que la junta es quien tramita la paz y gestiona parcialmente la fiscalidad el presidente juan mamoreno bonilla se limitó a decir que los apoya la plataforma 6f mira desafiante a los gobiernos pero se olvida de la agroindustria y sobre todo de la distribución comercial que hace con ellos a golpes de importaciones lo que quiere el libre comercio oigan con un eurocomisario de la política agraria común del partido de libertad y justicia de polonia aliado de box paradojas les sobran los motivos al campo para perseverar en la lucha en la protesta al campo la agricultura la ganadería 6 invitados 6 con tertulios hoy rogelio heredia que es el rostro más visible en la provincia de jaén en este movimiento contestatario olivarero en vez de segura josé gilaver oleicultor de mogón presidente de la cooperativa san vicente de mogón la de puerta de las villas carmen barrios gerente de empresa agraria abogada secretaria de cooperativas agroalimentarias en la provincia miembro de la junta rectora de la cooperativa virgen de guadalupe de úpeda manuel sánchez presidente de otra cooperativa obetense de la carrera olivicultor tanto de la villa de arriba como de la villa de abajo josé manuel ortega asesor fiscal y perteneciente a una familia olivalera de peal de becerro y francisco jurado abogado experto en derecho agrario de hecho hasta el pasado jueves ha presidido la asociación española de abogados especialistas en derecho agroalimentario a esta la revuelta de las gentes del campo la gran noticia de las dos últimas semanas aquí y ahora en el pasacalles de radio húmeda comenzamos rogelio heredia qué tal cómo estás amigo muy buenas tardes que vienes de puerto carretero no esta mañana estuvimos en puerto carretero y el teléfono que no para de sonar pero reuniones porque por ejemplo en navarra este viernes 16 ya está convocada por parte de la comunidad foral este movimiento representantes de este movimiento del que tú formas parte para empezar a negociar cuestiones que son competencia del gobierno autonómico vosotros tenéis ya convocatorio bien por el gobierno central bien por el gobierno autonómico para hablar no nadie se ha puesto en contacto con plataforma con delegados o dirigentes de plataforma 6 y efectos tú eres delegado delegado y estoy en la nacional también pero no te gusta que te digan portavoz a mí me gusta que me digan agricultor que es la verdad agricultor luchador y que no y que no me dejo pisar y que quiero un presente y un futuro para la agricultura para el sector primario si no hubiera convocatorias mañana por parte de la plataforma 6f tú irías mañana a guarromán no porque tengo muy claro que ya ha ido muchísimas veces no iría porque pretendemos cambiar el sistema es una es un cambio del fondo de la situación en la que estamos nosotros estamos como estamos y estamos tirados en la calle por algo el sistema que hay ahora mismo y es por lo que la gente no va porque está harta de que se le engañe entonces qué es lo que tenemos nosotros ahora mismo un gobierno o unos gobiernos que económicamente controlan a nuestros representantes sindicales con dinero nuestros representantes sindicales consideramos y creo que no estamos erróneos en que están con grilletes en las manos y en los pies así yo no tengo defensores tú piensas que están vendidos yo pienso que ellos aunque quieran no pueden hacer nada si el gobierno nos da algo es porque se pacta con los dirigentes agrarios si se nos da algo es porque el pueblo empuja mucho y plataforma 6f ha venido a empujar a que se pongan a trabajar los que consideramos que no están trabajando porque estamos como estamos y tenemos representantes o sea hay interlocutores pero no lo están haciendo bien por eso estamos tirados en las calles hay que cambiar el sistema desde adentro y ahora a lo largo de la tertulia tenemos oportunidad a los compañeros claro porque la convocatoria es verdad que las convocatorias que ha hecho esta plataforma no se han hecho en tiempo y forma porque por ejemplo llegaron el día anterior a la primera convocatoria la primera convocatoria era el martes día 6 y según la subdelegación del gobierno la convocatoria firmada por una tal toñi vía correo electrónico llegaba a las 2 de la tarde del lunes y no hubo forma de entrar en matices hay un error también periodístico muy habitual las manifestaciones no se autorizan simplemente se matiza por los causas que se pueden desarrollar porque es un derecho constitucional en la convocatoria de mañana por tanto no participas con con los convocantes ni a cobrar subvenciones pero si participo en convocatorias hechas por plataformas y que porque mañana vais a estar en donde podamos la gente más libre buf y la gente está muy cabrea es un real hoy he vivido una situación dramática vamos a escuchar al resto y ahora seguimos rogelio o sea el reality es sorpresa sorpresa donde serán las movilizaciones a última hora se dicen unas salen mejor y otras las peor entidad convocante mañana para esa concentración corte de la autovía a 4 a altura de guarromán una de ellas es cooperativas agroalimentarias secretaria carmen barrios cómo estás muy bien muchas gracias encantada de estar aquí nuevamente a mí me encanta que haya una mujer y que usted que invitaba más pero bueno en principio es importante que las mujeres vayan ya adquiriendo esta responsabilidad es importantísima que dice rogelio que con vosotros ni a misa ni a misa mira yo lo primero quiero dar las gracias porque nos haya invitado y porque estemos aquí porque creo que lo más importante es que los ciudadanos los que están al otro lado de los que nos están escuchando se enteren de lo que estamos lo que lo que nos está pasando el sector primario de los agricultores creo que a pesar lo que dice rogelio tenemos muchas más cosas que nos unen que nos separan porque todos los reclamamos lo mismo reclamamos una serie de cosas que si quieres entramos a debatir y a exponer porque lo interesante de esta hora que tú nos prestas es que lleguemos los ciudadanos y que los ciudadanos nos entiendan y de hecho yo creo que algo se está haciendo bien cuando muchos de los ciudadanos que sufren esos cortes de carretera están con nosotros entonces aprovechar esta ventana para comunicarlo y creo que de verdad insisto sumamos más que nos tenemos que restar y no podemos entrar en politizarnos no podemos entrar en el gobierno y nada somos el sector primario estamos abajo yo soy agricultora igual que tú y pertenezco a cooperativas alimentarias porque mi producción la lleva una cooperativa pero soy agricultora y sufro la reforma laboral la sufro igual la entrada de productos de terceros países sin las restricciones la sufre igual entonces lo que nos une es muchísimo o sea es todo si es que no no hay reivindicaciones que no sean las mismas que las entonces creo que esa unidad de acción que hace cooperativas alimentarias junto con upas coa y asaja es algo que se ha venido haciendo y que nos da mucho más peso y bienvenida sea otros motivos y otras revueltas bienvenido sea porque insisto sumamos mucho más y somos mucho más fuertes todos juntos y en unidad de acción si por ahora y además fíjate cómo os han dejado el camino y lo reconocía incluso el secretario regional y provincial de de upa de alguna manera dando carta de la naturaleza lo que se había hecho con anterioridad de forma tan espontánea o al menos inesperada jose gilaber pepe gilaber cómo estás muy bien pues encantado de estar aquí una vez más oye sabes que aquí la confrontación grande porque yo cuando hablaba con rogelio y lo hacía el martes pasado en directo que estaba él entre venía de verdad que segura y estaba entre arroyo y lo jancubiano al subir pues ya aquello está pues realmente saturado no de vehículos y conversamos en directo una videoconferencia y ellos cuando hablan de la agenda 2030 la agenda verde es como yo no digo que sea anti ciencia pero claro la sostenibilidad pues no está que son demasiadas exigencias que tal sin embargo vosotros desde desde vuestra cooperativa estáis haciendo lo contrario para llegar a al futuro al equilibrio a poder tener ganancias a llegar a la eficiencia también hay que meter un valor añadido y ese valor añadido lo tenéis muy claro tú lo has dicho por aquí varias veces está por ejemplo en los aceites tempranos en los aobes y en la producción ecológica si bueno yo de partida también decir bueno en roger y yo nos conocemos hace algún tiempo hemos tenido conversaciones largas comparto la opinión de que tenemos bastante más cosas que nos unen que nos separan pero en esta ocasión el meter a todo el mundo en el mismo saco todas las organizaciones todos los políticos todos los sindicatos no me parece justo y de hecho con todos sus defectos las organizaciones han servido y son al final elementos estructuras del sistema democrático que tenemos que son representativas elegidas democráticamente y insisto no todas son iguales uno defiende una cosa tú vas mañana a Guarrumán yo voy a ir mañana vaya a Guarrumán pero hay como si sigues perteneciendo a una organización agraria si yo sigo perteneciendo a UPA aunque tú sabes bien que yo he sido un poquito verso suelto siempre pero bueno entiendo que con todos los defectos la democracia los sindicatos las organizaciones agrarias han servido y sirven y tienen los agricultores la capacidad de cambiar sus representantes o de influir en las políticas que sigan pero me voy a la pregunta que me hace yo ahí también soy una rara avis no la política agraria y de esto he hablado muchas veces para mí viene viene siendo mala para entendernos no tanto por lo que exija que ahora entraré en eso que tú me has preguntado en lo verde sino porque ha sido injusta aquí hay una cosa muy importante y es el reparto que se hace de los recursos en este caso de las subvenciones lo mismo que como tú has hecho referencia al agua son recursos escasos y que tiene que haber una mejor distribución lo que no puede ser que el 80% de las ayudas se vaya al 20% de perceptores que muchos de ellos no son ni agricultores y ahora nos vamos a la pregunta porque sé no quiero extenderme mucho y luego ya entraremos más en detalle si yo soy agricultor ecológico entonces yo no puedo ir en contra de de un camino hacia lo sostenible y ahora hacia lo verde si es que precisamente como tú bien has dicho nuestro proyecto de calidad y de diferenciación la cooperativa se basa en eso diferenciarnos a través de eso lo que sí doy la razón es que efectivamente si si quieren marcarlo un camino y es correcto y además estamos sufriendo es que parece que hay muchas contradicciones ahí estamos poniéndonos a la agenda verde a la agenda 2030 cuando estamos sufriendo en nuestras carnes los efectos del cambio climático ojo otra cosa es que eso tenga que no digo ni siquiera más tiempo no porque esto lleva muchos años los científicos avisándonos de todo esto tampoco tenemos mucho tiempo para mitigar y empezar a revertir la situación lo que sí es cierto que si se quiere marcar un camino hay hay dos cosas es ayudar a los agricultores en en temas de asesoramiento de y de incentivar si hay que poner dinero para ir a un camino orientar ahí lo que no puede ser que yo que soy agricultor ecológico al final bueno alguien que no está yo mañana mismo tengo una inspección de de ecológico todos los años viene un inspector de la de la certificadora de ecológico para controlar que tú lo haces todo bien que tienes que estar todas tus entradas total vale lo veo bien pero a mí y me dan una ayuda pequeña pequeña con respecto al beneficio y a y a y a lo que estoy haciendo no y a un agricultor que está usando y abusando en muchos casos desde todo tipo de recursos de insumos ya me llámese agua llámese herbicidas llámese abonos al final tiene unos derechos históricos tanto de subvención como de riego con lo cual estamos compitiendo en total desigualdad de oportunidad entonces yo insisto agenda verde sí pero con asesoramiento y con dinero por delante uno de los problemas es la burocracia dicen demasiado farragosa una burocracia que hace que el agricultor que el ganadero tenga que ir prácticamente acompañado por un asesor fiscal laboral Manuel Sánchez cooperativa la carrera cómo estás muy bien buenas tardes y en primer lugar como siempre agradecerte que que invite a la cooperativa a cualquier tipo bueno yo te estoy invitando a ti bueno yo represento a la cooperativa aunque sea el agricultor a título sí pero aquí estáis seis personas que conocéis el tema de la de la cita de hoy y que tenéis algo que aportar pues la verdad que que sí yo pienso que las organizaciones tú has sacado el tractor a la calle ya yo he sacado el tractor a la calle y lo y mañana estaré en la en la manifestación allí estuvimos que los dejamos en la esplanada del polígono agrícola y se fue muy temprano para que la guardia civil no no primero se cortó se cortó con vehículos no a las cinco de la mañana estaban dejando tractores los del polígono en la esplanada de que tiene la virgen de guadalupe en es cierto en el ese con las pancartas el ramonero y aunque el corte propiamente dicho lo hicieron persona pero los tractores estaban allí estaban allí viendo la visibilidad que le podía dar a la vuelta ciclista que había o la competición que había la clásica la clásica paraíso interior paraíso interior que la verdad que bueno de hecho nos invitaron y nos aplaudieron en la salida la salida de la vuelta ciclista de ayer tardó diez minutos más porque nos invitaron a los chalecos amarillos a la salida nos dieron visibilidad nos dieron visibilidad y tenías a todos medios de todo el país allí hoy hoy me ha llamado porque a mí me a mí me llamó el organizador y me dijo por dios rogelio que está pasando me han dicho que tú eres el organizador provincial que está pasando digo dígame usted en la vuelta ciclista y tal digo no 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 por dios estamos protestando y estamos haciendo algo que no queremos y lo que queremos a irnos a nuestros campos a trabajar y que esto se le dé solución pero la vuelta ciclista no entonces que hicimos protegerla protegerla ayudar a la guardia civil como se hizo la cosa tan bien hecha como es nuestra obligación nos invitaron a ir a baeza rápido salió la vuelta ciclista porque nos esperaron para aplaudirnos y ponernos todos los medios de comunicación que tenían y hoy hoy delante del teniente y de la capitán y el capitán de la guardia civil en puerto carretero me ha invitado el organizador de la vuelta ciclista a andalucía a que los chalecos amarillos de seis jefes vayamos a la totalidad de salidas por aplaudirnos nosotros a ellos y ellos a nosotros eso es una maravilla que es que es lo que lo único a ver si me explico lo único que queremos e irnos a nuestros campos no no a cortar carreteras no y no venimos a separar hay mucha gente que no nos no nos engañemos que no venimos a separar el sector ni venimos a dividir no 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 que no somos grandes ni box ni historia no que somos pequeños que estamos tirando las carreteras protestando porque no se están haciendo las cosas bien y los que estamos dirigiendo esto estamos convencidos que yo quiero seguir a mis dirigentes de asociaciones agrarias pero queremos una reestructuración profunda yo no voy a seguir a ningún dirigente que esté en nómina en nómina del gobierno de turno no la oía hace cuatro o cinco años con un con una una campada que hubo en la puerta del sol de madrid y tenían una una utopía de la clase la jerarquía los no sé cómo le decían los políticos entonces o las ciudadanos que se manifestaron formaron un partido político y y todos hace algo más de cuatro o cinco años bueno no sé diez años ocho años el tiempo que hiciese quiere decir aquí necesitamos representación y la representación la dan las organizaciones agrarias y la organización agraria que nos representan tienen los dirigentes que eligen sus participantes yo pertenezco a coa no estamos representados 6f está tirado en la calle sin representación será una organización agraria más que se pueda unir aquí o no 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 de acuerdo yo me quiero ir a mi casa yo no quiero silla hay una diferencia quitamos esto y ponemos 6f el único interlocutor valio de 6f los agricultores que están en la calle pertenecen a estas a estas organizaciones seguro porque de cooperativas alimentarias somos todos yo he pertenecido más de 20 años a asaja quiero decir que me borré porque no te representaba porque están en nómina del gobierno a dirigentes de asaja no cambiar el sistema de asaja y ir por asaja no quiere decir en tanto en cuanto lo que está diciendo es que tú con el movimiento 6f nos dediquemos todos nos quitamos 6f el que nos representa porque la gente está harta de las políticas que hay que que no es que no que es verdad que todo lo que aquí hace son las mismas criticaciones vuestras las mismas no hay otra bien parecidas las mismas porque al final vamos a escuchar a todos si una primera intervención lo que lo que yo estaba diciendo es lo que lo que he dicho quiere decir que la organización agraria nos representan están elegidas democráticamente la eligen los agricultores que es lo que pasa que como hay tan tan malestar hay tal confrontación se han juntado una serie de condicionantes que en cuanto hay cualquier organización que convoca cualquier grupo de whatsapp a organizaciones del 6f que al final tendréis que convertirlo en una organización como sonesta o no o no como funciona si yo cambio si yo tengo dirigentes que no estén en nómina del gobierno de turno sino que nosotros los paguemos yo me voy a mi campo a mí no me no me paga nadie hay una diferencia pero vamos a ver al margen de las hojas vamos al rábano porque está muy bien fin yo no voy a entrar en el tema de lo que hemos hablado incluso en entrevistas yo no voy a decir que tú ya representas a solite tú ya estás en solite soy socio de solite a solite ya ha demostrado que no tenía nada que ver con las tres organizaciones agrarias más representativas y ha tomado un camino de movilizaciones y de protesta y de discurso ante el sector que ya conocemos pero ahora hay una plataforma y a solite no aparece hay una diferencia a solite es autofinanciable nosotros los que estamos protestando es por una cosa es cambiar el sistema en lo profundo no vamos a seguir a ningún representante de asociación sindical que esté en nómina del gobierno de turno si me obligan a mí a pagarla yo quiero pagarla y entonces le sigo al cielo bueno porque de dirigentes de asociaciones agrarias hay gente muy válida y yo la voy a seguir al cielo está ávila y está cristo rogelio rogelio vamos a seguir porque si no es que no salimos de esta jose manuel ortega cómo estás claro él ha asesorado siempre a su familia su familia política bueno pues tiene explotaciones olivareras en la comarca de la sierra de cazorla en peal de becerro también cazorla y forma parte evidentemente de esa explotación agraria tú has notado viendo los números manejando los números como progresivamente por esa ese incremento exponencial de costes energéticos que se han disparado evidentemente de todo tipo de suministros y pese a los buenos precios de aceite de oliva pero con el hándicap de la producción tan baja dos años consecutivos el negocio del olivar ya como el negocio del campo en general ya no es negocio bueno antes de contestarte a la pregunta de entrar en el fondo decir que precisamente lo que se ha visto ahora en la mesa es lo que no se debe dar a entender de cara a la opinión pública es decir hay una serie de problemas en el campo y lo que hay que hacer es un poco aparcar las diferencias y unir fuerzas porque precisamente estas discusiones entre uno y otro lo que hace es debilitar y mucho debilitar y mucho el fondo del asunto que son los objetivos que quieren conseguir que queremos conseguir los los agricultores dicho esto que es cierto que hay desazón entre muchos agricultores pero también es cierto que en estos momentos no hay que entrar en eso ahora es el momento de ir todo a una y dejar esas diferencias aparte y entrando en la pregunta que me ha hecho pues te voy a decir como norma general según los estudios entre el 2022-2023 la renta agraria de los agricultores españoles han bajado mínimo de un 10 por ciento mínimo a partir de ahí pues tenemos que sumar los dos años que llevamos de sequía no tenemos un plan hidrológico no tenemos nada que vaya a solucionar ahora mismo a la vista el tema de la sequía todo lo contrario cada vez más restricciones han subido los insumos hay agricultores muy desesperados sobre todo ganaderos que le obligan a tener sus tierras en barbecho cuando podrían estar sembrando por ejemplo cereal para su ganado y sin embargo lo tienen que sacrificar porque no le pueden dar cereal tenemos las imposiciones la exigencia de la todo el tema medioambiental resiliencia transición ecológica y todo esto que es tan guay y bueno la verdad las restricciones que hay la utilización de productos la competencia de real los acuerdos con mercosur es decir hay un montón de cosas que hay que tratar más allá de las organizaciones COA SAJA UPA y quien sea hay muchos más asuntos de fondo que tratar que todo eso entonces claro lo que no podemos hacer es que que nosotros tengamos está muy bien la diferenciación de evolucionar pero no por una exigencia imposición es porque yo quiero hacer eso quiero diferenciar quiero tener un producto bueno pero claro a mí no me puede exigir que yo no pueda utilizar el glisofato porque es malo pero el tomate más roquísimo puede tener por poner un ejemplo por poner un ejemplo y sobre todo el agua el agua creo que es una cosa que hay que atajar súper importante que no se le da ninguna solución por parte de del gobierno yo al plan hidrológico traer agua al plan bioclimático pues me parece muy bien pero si tú miras el mapa hídrico de España en los últimos 50 o 60 años pues verás que está prácticamente igual una España verde arriba una España naranja en el centro una España amarilla abajo hay un déficit de agua en el sur y un exceso de agua en el norte yo no sé qué malo tiene el trasvase de agua es decir ya los romanos hace dos mil años vieron que el desarrollo estaba precisamente inventaron una cosa se llamaba acueducto que yo no sé si los gobiernos lo saben acueducto no sé si es que es más verde que eso porque no utiliza nada yo no sé si los barcos del agua que van a ir de Valencia a Barcelona van a ir con aire o utilizan fuego no lo sé pero vamos yo creo que más que los acueductos que los trasvase no es más ecológico Francisco Jurado cómo estás muy bien muy bien buenas tardes ahora más tranquilo digo has dejado la presidencia de la asociación española de expertos de especialistas en derecho agroalimentario sí bueno hace muy poquitos días se hizo una asamblea y se elige una nueva junta directiva la anterior la única que había tenido la asociación hasta ahora hemos estado muchos años y al fin y al cabo pues somos una asociación que es un grupo amplio de abogados que lo que se trata simplemente es que de que esa responsabilidad la compartamos y afortunadamente digo afortunadamente no porque yo estuviera mal sino porque hay que compartir las responsabilidades pues ya efectivamente hay otros compañeros que están en la dirección de la asociación fíjate que todos coinciden los que se manifiestan mañana en guarro man los que ya vienen desde el martes pasado haciendo corta de carreteras en focalizar el punto de atención en la unión europea porque se permite por parte de la unión europea por ejemplo determinadas importaciones etcétera etcétera estábamos hablando de derecho agroalimentario comunitario y ahí es donde se pueden poner los puntos sobre las si es que subrayarías tú para cambiar esta situación desde la más estricta legalidad bueno vamos a ver yo efectivamente yo no voy a entrar porque ni me dedico a la actividad agraria ni por consiguiente pertenezco a ningún sindicato pero si voy a darle la razón a aquellos que me han precedido en el turno de la palabra y han dicho que o a ti mismo no que ha dicho que nos vamos a la hoja y no al rábano que efectivamente somos un país muy de esto no muy de yo soy de fulanito yo soy de cetanito pero lo que hay que ir al fondo de la materia no al problema porque si no entonces nos quedamos fuera y nos quedamos nadando en un en un vacío ahí en concreto y perdemos la fuerza en en decir si uno lo hace mejor entonces yo creo que cuando se reivindica una algo y en este caso el sector primario y el campo lo está reivindicando pues toda la ayuda es buena y cuanto más sean los que reivindican mucho mejor entre otras cosas porque yo y esto no tiene nada que ver con mi corta me digo mi corta no mi experiencia aunque haya sido en la política local conozco cómo funciona el mundo de la política es bastante complicado que los políticos le hagan caso a una reivindicación si la reivindicación no tiene fuerza y se pierde la fuerza si efectivamente lo que se hace es diluirla o repartirla en diferentes y estos son los buenos estos son los malos estos lo hacen mejor o esto lo hacer pero la prueba es que no hay ninguna mesa ni fecha para lo digo con todo respeto a 6 f y a y por supuesto a las asociaciones agrarias con las que por cierto es decir que a saja perdón a esda ha colaborado y ha tenido en cuenta siempre cuando cuando ha organizado una jornada o cuando ha hecho alguna cuestión decir yo eso es una cuestión en la que yo no voy a entrar obviamente está claro no antes ha ocurrido en alemania como te han dicho después en francia y en españa evidentemente hay una política agraria común que evidentemente no está resultando positiva para los intereses de de la mayor parte de los agricultores y es una política agraria que la de que tiene agrupa el cuatrienio 2023-2027 que estableció una cosa una palabra un poco así rara pero que se llamaba con condicionalidad reforzada es decir que si antes había exigencias medioambientales ahora la hay mucho más porque además europa tiene un objetivo y es que en el año 2030 haya un porcentaje enorme de de avance en la política medioambiental y esa condicionalidad reforzada esa condicionalidad reforzada en riesgo los derechos claro efectivamente la condicionalidad reforzada lo dice la paz muy claramente exige unas determinadas modos de actuar de hecho estamos hablando de que hay que respetar 11 cuestiones muy concretas y otros 10 sistemas que ellos llaman de como más beneficiosos para para el cultivo es de una serie de reglas enormes precisamente para eso y condicionan la percepción de los derechos tanto directos como los de los que se perciben por la superficie la condicionan a eso entonces si a eso le unimos a la política agraria común que además yo tengo que recordar aquí que es una política agraria europea es decir que por mucho que se le proteste a los gobiernos nacionales mucho menos a los autonómicos aquí el que tiene la decisión en europa porque yo he de recordar aquí que antes de la nueva pac el el compromiso español era precisamente hacer un hacer una apuesta que lo que hizo fue traducirse en 18 normas 18 reales decretos que desarrollaban la política agraria común pero luego pero si hay una cosa muy importante las reivindicaciones que está haciendo el campo que va unida también a los problemas medioambientales que es que exige la nueva pac que es el tema de la de la ley de la reforma que en el año 2021 se hizo de la ley de la cadena alimentaria y la venta a pérdidas entonces está claro y la esa reforma esa reforma que que el actual gobierno porque estaba gobernando partido socialista que el actual gobierno central porque es una norma estatal hizo pues está claro que no está dando el resultado adecuado una obviedad porque si lo estuviera dando evidentemente no se estaría planteando desde el gobierno eso es lo que sí directamente ahí sí puede entrar directamente el gobierno central porque aunque la ley de la cadena alimentaria también está basada en una directiva europea del año 2019 que prohíbe las prácticas digamos ilegales o desleales en el comercio agrícola pero ahí sí es verdad que también están incidiendo mucho los agricultores y se produce además una competencia que la que tú decías y es que se está permitiendo se le está exigiendo al agricultor de la unión europea una cantidad de exigencia enorme y sin embargo al producto que viene de fuera no es cierto es cierto que el producto que viene de fuera no está subvencionado vamos a decirlo entre comillas o ayudado económicamente como el del agricultor de la unión europea pero la cuestión habría que valorar es si esa ayuda es lo suficientemente importante como para crear ese desequilibrio entre las exigencias que tiene por ejemplo un producto que viene de marruecos a las exigencias de un producto que viene del territorio de la unión europea y yo creo que ahí es donde radica hay que de la cuestión yo creo que las en las protestas se debería de esforzar a nivel de todos los países a amatizar esas exigencias a nivel de la política agraria común y por supuesto incidir en el gobierno actual español para que mejore las condiciones comerciales de la cadena alimentaria ayer mismo en la presentación del informe sobre coyuntura o leícola de la cátedra josé luis garcía lomas el presidente del consejo económico y social y que además es el coordinador de esta cátedra manuel parra rosa decía cómo se pueden decir las cosas que se están diciendo actualmente cuando hay que subrayar que la política agraria común ha sido no benéfica sino vital para entender la transformación que ha tenido el sector primario en nuestra tierra os pido mucha capacidad de síntesis porque nos queda apenas 15 minutos y las intervenciones tienen que ser breves y al pie quiero hacerla también yo no he venido aquí a discutir y a tratar cada uno que da su opinión lo que también quiero decir es que claro hay una una unión es decir todo todo lo que estamos reivindicando lo reivindican absolutamente todas las asociaciones tanto el movimiento 6 y f como como esta es decir lo que pasa que tan dignas son las que realizan unos como las que realizan otros es verdad que debemos de centrarnos y enfocar y no perdernos en lo que habéis dicho en la hoja sino cerrábanos pero que que lo que sí es cierto es que hay un problema y un problema que hay que atajar el sector primario se muere porque porque entre que lo están matando los dirigentes y que nosotros quizás no hemos sabido defendernos como deberíamos de defendernos y tratar de cambiar las políticas que podemos 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 revertirlo es decir nosotros teníamos unos derechos históricos adquiridos en la paz que lo tenía la loma y no han quitado el 33 por ciento de la subvención y sin embargo nos hemos callado y estamos que los derechos históricos se 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 aguantan en otro sitio y en otra en otra en otro derecho histórico de tierra de agua y sin embargo nosotros teníamos uno y lo hemos perdido y esa subvención y esa paz vino porque la la producción que había aquí en la loma era muy importante y la hemos perdido completamente bien carmen voy a hacer si es verdad que la paz viene una normativa europea pero la transposición es competencia nacional entonces esa transposición que ha hecho el actual gobierno ha supuesto lo que ha dicho manolo una reducción del 30 por ciento o sea que se ha hecho política con los derechos de la paz esta paz no nos obliga a cumplir unos eco régimenes que nos supone un coste muy por encima de la producción este este coste no 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 han bajado o sea que no ha pasado concretamente la loma que es donde estamos no han bajado los derechos y sin embargo las obligaciones y con ellos los costes el precio en este caso del aceite que nosotros producimos aceite está caro según dicen pero se juntan la tormenta perfecta no llueve no no obligan a una serie de prácticas para cumplir ese corregimen y nos suben los insumos o sea es imposible tenemos que adoptar medidas que que reviertan esto y que van en el campo algo atractivo me encanta que por lo menos hablemos de lo que estamos pidiendo para la mañana que no que que sumamos más que todos estamos en el mismo barco que el reloj el reloj nacional que necesitamos es para todos que las medidas laborales que se piden también es para todos que se adopte una legislación laboral acorde al campo que no puede ser un fijo discontinuo en un campo y que se ha perdido los hechos temporales en agua de política hidráulica bueno no me quiero meter pero bueno aquí hay una lista de reivindicaciones que mucho más que mucho me temo que le hemos dejado y yo espero que el ciudadano haya cogido la idea porque mañana cooperativa alimentaria asaja coa y upa han convocado a todos sus asociados y a los que quieran unirse a cortar en este caso yo invito a que vayan a la concentración que va a haber en el polígono guadial de guarromán mañana a las 10 con sus tractores con sus todos terrenos con sus pancartas con sus botas de campo con quien quiera pero cuanto más vayamos mejor cuanto más fuerte seamos mejor cuanto mejor se nos vea el proyecto primario más unido será mejor para todos para 6 y f para upa para coa y para cooperativa alimentaria pero con distinción y rogelio lo remarca porque ya se ha puesto el chaleco amarillo me he puesto el mono de trabajo mirar yo soy rogelio heredia galán agricultor de veas de segura yo no tengo nómina me gano la vida con el me gano la vida te dejado hablar pero yo no voy a permitir que generalice porque yo mirar yo no tengo nómina y agricultor y estoy en la cooperativa y yo también estoy altruistamente no distraigamos perdonadme me tengo que hablar pero con brevedad tenemos que interrumpir porque no distraigamos y si yo me callo para pensar la gente que yo estoy en nómina mirar no nos distraigamos con verborrea todos nuestros problemas los sabemos todos y no se hacen mientras que ha tenido que forzar el pueblo que es el que está tirado en las calles sin representación y sin colores políticos el 6f es el que está tirado en las calles y son los pobres y lo estamos demostrando no nos distraigamos con verborrea que sabemos los problemas que tenemos pero hay que hacer no me habléis de unidad ni nada que yo lo único que quiero a irme a mí es oliva a trabajar pero que haya un dirigente que no parezca que a mi dirigente sino que lo sea y va a ser mi dirigente siempre y cuando esté en nómina nuestra y lo votemos nosotros en tanto en cuanto esté que es la reestructuración profunda como esté en nómina del gobierno de turno que es lo que le interesa al gobierno controlar el sistema estamos muertos no erremos el tiro el político actúa si tiene presión el político controla los delegados sindicales que parecen ser nuestros representantes esa es la madre del cordero no nos perdamos en otra historia rogelio bueno yo creo que también de alguna manera si él está interpelando con su con sus afirmaciones a gente como como tú que perteneces a una organización agraria y él dice que no son representativas decía manuel sánchez sí porque los elegimos y no sé si eso es cierto o no para negar la mayor no yo puedo decir algunos pueden pensar hoy es que siguen siempre los mismos y cuando uno se va a entrar el otro que estaba de segundo no bueno yo yo no tengo que justificar más rogelo lo sabe yo no tengo no estoy en nómina de ninguna organización ni siquiera de la cooperativa y consideras que las organizaciones agrarias son suficientemente representativas las organizaciones son representativas de su afiliado por supuesto pues organizaciones no están sometidas a los gobiernos hay una cuota no todo es subvención hay una cuota del afiliado que que nutre las arcas de las asociaciones entonces cada uno elige porque insisto meterlo a todos en todos hay aspectos generales como ahora en estas reivindicaciones que prácticamente podemos coincidir todos quizás el tema de lo verde sea lo más controvertido pero lo que viene a decir rogelio y la plataforma es que no son suficientemente incisivas esas organizaciones vale pues si es que ahí podríamos irnos y eso lo hemos hablado pero ni esto ni otras cosas ni los partidos porque al final hay un poder el económico vamos a decirlo y de esto rogelio habla mucho que parece que está por encima de todo y sobrevuebla todo cuando ha hablado de pack nos tendemos a hablar de pack en cifras globales y en repartos territoriales y yo quiero siempre centrar en que la pack se centre o vaya a las personas es decir a mí no me digan que en tal zona se ha perdido no sé qué no quién ha perdido quién ha ganado a cambio de que al fin y al cabo las subvenciones se dan una política agraria se empezó por un motivo por el tema de bueno de surtir de alimentos a europa en un momento dado y tal ahora se quiere bueno la seguridad alimentaria todo eso yo insisto el reparto un reparto más justo por supuesto que no lo ha sido nunca y que eso que además eso hay encuestas de brostar el ciudadano europeo ve bien que se le dé ayuda a los agricultores pero a cambio de algo a cambio de que de tener unos productos de calidad y seguros alimentarios entonces eso tiene unas contraprestaciones pero cada día con más socios comunitarios y con el mismo presupuesto claro por eso estoy diciendo que todas esas cosas al final hay que hacerlas poniendo dinero y termina termina si no lo que he dicho el camino lo sostenible lo más verde porque además nos va a nosotros nuestra propia supervivencia si miramos a largo plazo estamos viendo mucho deteriorarse estamos viendo cómo se desertifica el campo en jaén los olivares vemos muchos olivares desnudos si hay que ir por ahí y no lo dicen de manera científica pero ponga usted dinero si ese es el camino ponga usted dinero una orientación también de las ayudas no hay que recordar por ejemplo que pasado mañana quizás el presidente de la junta de andalucía no lo digo por rogelio y la plataforma pero igual viene por aquí y está en una inauguración de una planta fotovoltaica en la finca conde de guadiana propiedad de la familia baño y ahí que se pretende se pretende con un proyecto de planta fotovoltaica flotante en una balsa de riego conseguir mayor eficiencia mayor sostenibilidad y obviamente reducir los gastos energéticos claro para eso hay que invertir pero también se puede hacer a escala más reducida en otras fincas y que ahí se orienten los incentivos de los gobiernos Ortega bueno yo entrando un poco en lo que ha dicho Paco pienso que en la actualidad las ayudas que reciben los agricultores de la unión europea y que por supuesto no reciben esos agricultores de terceros países hablando de los precios ahora mismo con la nueva PAC sobre todo con las mayores exigencias restricciones que tiene no compensan no compensan esa competencia que se produce no compensa esa diferencia de precio yo creo que se pone en peligro el relevo generacional ahora mismo no hay incentivación para la que para que la gente joven entre en la agricultura y yo voy a dejar un dato simplemente en la PAC la Unión Europea ha destinado para la PAC periodo 2023-2027 unos 380.000 millones de euros supone unos 55.000 millones aproximadamente anuales para transición ecológica y resiliencia ha destinado 806.000 millones unos 280.000 millones de euros al año anual ahí lo dejo en fin parece que casi todos llegan a los mismos acuerdos pero insisto que parece Paco Jurado que aquí es el problema latente es quien nos representa digo para que no haya una plataforma conjunta que parece que la plataforma conjunta lo ha dado la gente en las calles han cortado carreteros ayer se cortó Úbeda mañana se va a cortar Guarromán al fin y al cabo la gente está harta del sistema y hay una unión la gente nos une independientemente que lo representemos uno o lo representemos otro la gente está harta porque no solo en el tema agrario metámonos en la provincia metámonos en quien nos representa es que no tenemos nada no tenemos nada la gente se va ya no se va solo ya no se va solo porque porque el campo no tenga el relevo generacional es que no tenemos servicios es que no tenemos nada en la provincia perdemos cada vez más población yo quiero tender la mano en ese sentido yo creo Paco Jurado con lo que acaba de decir yo creo que se debería de aprovechar por parte de todo el sector que la población que la gente está de acuerdo con la reivindicación porque la gente entiende el problema independientemente de que vivan en una provincia viviendo de venta agrícola donde el que menos o el que más tiene algún familiar o algún interés económico en la agricultura mayor o menor la gente está con la reivindicación y es lo importante y entonces debería de haber una unificación o al menos ir a por todas porque efectivamente como ha dicho Carmen cada país ha desarrollado su legislación a través de un plan estratégico pero al fin y al cabo el plan estratégico español a lo mejor de una forma más torpe o no que respecto a otros países lo que ha hecho es seguir las indicaciones de la paz y yo en mi opinión creo que para una política agrícola desde cuatro años quizás esas tantas nuevas exigencias medioambientales quizás es querer ir demasiado deprisa porque yo leo porque yo leo literalmente esa condicionalidad reforzada es decir son 11 requisitos legales de gestión y 10 buenas condiciones agrícolas ambientales las llaman becán y dice ambos bloques suponen las normas más estrictas del mundo en materia de medioambiente cambio climático a salud pública salud animal sanidad vegetal y bienestar animal es decir que estamos en una legislación tremendamente estricta y quizás a lo mejor pues habría que levantar un poco el pie desde Europa y desde los países que han desarrollado y no me ha dado los cuadernos digitales quiero tender quiero tender la mano y a ver si me entendéis que yo soy agricultor y me gano la vida e intento alimentar a mi familia con mi sudor pero entenderme en el fondo de todo queremos cambiar el sistema porque creemos que no estamos defendidos porque estamos como estamos pero escucharme hay una cosa que está por encima de todo en los pueblos nosotros alimentamos al resto de la población los pueblos van a menos no existe el relevo generacional necesario al final todos sabemos el problema al final realmente todo es dinero y la maldita política como yo digo lo está corrompiendo todo por eso queremos ser libres que es lo que ocurre queremos ser competitivos pero las leyes que se están haciendo están haciendo muy ricos al industrial que se deslocaliza muy ricos al importador al gran importador nos están sustituyendo en la estantería nosotros vamos desapareciendo y por narices igual que nos va a pasar en el textil cuántos talleres de confección en España estamos ya en el tramo final Carmen ¿qué querías decir? yo solo quería decir que bueno que espero que terminar como empecé que creo que sumamos más que compartimos todas las reivindicaciones y que lo único que podemos hacer es hacernos fuertes unirnos hacernos fuertes y así nos haremos valer y podremos cambiar no solo el sistema sino las políticas que nos perjudican a todos y que son son muy acucientes yo creo que ha sido esto espontáneamente porque ha sido tanto el hartago que ha sido como la gota que colmó tenemos las espaldas muy anchas en el sector primario pero ya 6 y F que se le han hincha las narices de pensar es que lo que yo veo con la gente es que no tenemos defensores entonces la gente aprieta porque dice pero es que me pueden estar pegando y pegando y pegando normativa no nos hacen competir mientras se llenan las estanterías de fuera se hace rico el más rico y da la sensación de que están en nómina los gobiernos con sus políticas europeas están en nómina de esos poderes económicos Rogelio es que llegamos ya al tiempo final simplemente recordar el 11 de enero hacíamos balance de la campaña oleícola con todas las organizaciones agrarias pregunté al final va a haber movilizaciones y solo uno lo tenía meridianamente claro casi con fecha nos vamos seguiremos hablando de todo esto gracias a ellos gracias a ustedes adiós a a a a a a a a b a a